Tío, una de las cosas que más me fastidia de esto es que yo lo que quiero es hacer juegos, yo no quiero, hay gente a la que le interesa más el aprender a programar y el saber hacer las cosas y tal, yo no, yo si pudiese no saber nada, no saber tocar un botón de Unity ni de Godot ni de nada, lo haría, si pudiese describirle mi juego a una IA y que lo genere ella sola, lo haría, pero no puedo, yo lo único que quiero hacer es el juego realidad y no me interesa tener que pasar años aprendiéndome todos los detalles de Unity, de cómo se hace cada cosa, cosa que he tenido que hacer, pero no me interesa y ahora tener que hacer eso con otros motores